Un grupo de activistas de la comunidad LGBTI y feministas se reunieron en el Monumento de la Revolución en El Salvador para llevar a cabo una procesión queer en memoria de las víctimas de feminicidio y mujeres trans asesinadas en El Salvador. La iniciativa busca conmemorar la vida y lucha de aquellas que han sido víctimas de violencia y cuyos casos permanecen impunes hasta el día de hoy. Estos grupos enfatizaron en la necesidad de denunciar la violencia contra la mujer y la mujer diversa en el país, lamentando la falta de aplicación de la ley especializada contra la violencia machista y la criminalización de las defensoras de derechos humanos. El Estado salvadoreño no reconoce las luchas sociales. El Estado salvadoreño criminaliza a las defensoras de derechos humanos. La protesta también evidencia la preocupación por el incremento de homicidios dentro de los círculos de confianza de las mujeres a pesar de la disminución de los feminicidios. Esta tendencia preocupa a las organizaciones LGBTI más en El Salvador, quienes también denuncian la cruzada en su contra que se manifiesta en la exclusión de la atención a la salud y del currículo educativo público. Estas acciones son vistas como una cortina de humo para desviar la atención de las problemáticas reales que enfrenta la comunidad LGBTI en el país. Según datos de la Organización Comunicado y Capacitando Trans, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 hasta al menos el 2021 en El Salvador con la mayoría de los casos sin resolver.